Envuelto en la sombra 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 Envuelto Envuelto en la sombra 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 Kathleen, nos vemos mañana Arranque amigo en la sombra Envuelto 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 en la sombra Bien, escúchame Puedo hacerlo por las malas ¿Cuánto lleva siguiéndome? Dos días, te he seguido por todas partes ¿Quién te paga? Un cliente No sé cómo se llama, me paga por correo No puedo decirte su nombre, no es ético Sí, claro Ahora resulta que la nuestra es la ética ¿Cómo se llama? ¿Quién te está pagando? Jardin ¿Qué has dicho? Anthony Jardin ¿Qué aspecto tiene? Alto Y rubio Viste ropa cara Se cree que tiene mucha clase ¿Dónde vives? Con mi cuñado en la calle 23 Número de teléfono Chelsea 043510 ¿Sí? ¿Está Fred Frost? Ahora no está ¿Cuándo volverá? No sé, ¿quiere que le diga algo? No Si te vuelvo a pescar siguiéndome Te haré tragarte esto Toma, para la pintorería Jardin es quisquilloso con las apariencias Me quedaré con esto Tengo mala memoria para los nombres y los números Quizá quiera volver a llamarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está ocupado, amigo! ¿Le ha perdido? Muy bien. Debería tener a William Powell como secretario. ¿William Powell? ¿Quién es? ¿No va al cine? Es el detective en El Hombre Delgado. Esa cerveza de jengibre es bastante fuerte. ¿Quién era ese hombre? ¿El del traje blanco? Sí. Un matón a sueldo. ¿Quién lo contrató? Olvídelo. Le irá mejor. Tengo el olor de Judas encima desde que lo toqué. ¿Quién? ¡Vamos! ¡Abre ese caja fuerte! ¡Quiero saberlo! ¡Quiero ayudar! No puedo, nena. Pero... me gusta oír eso. Me gusta. Escucha. Si no quieres perder esa mirada llena de ilusiones, vete mientras estés a tiempo. Si te quedas vas a lidiar con estafadores, granujas, ladrones y... quizá algo peor. Yo mismo. Me gusta esa apuesta. La acepto. Y me quedo. Sea lo que sea, creo que puede arreglárselas. Y me gusta su estilo, señor Galt. Gracias, Kathleen. Ya he cumplido con mi parte. Creo que es hora de irme a casa. Hasta mañana, jefe. Deberías empezar a llamarme Brad. ¿De qué talla quieres esas medias? Nueve. Tomaré nota. Buenas noches. Galería Cárcate. Bueno. Hola, señor Jardín. Hola, Henry. Buenas noches, señor Gatti. Bien. Oh, señora Reynolds. Me alegro de verla. Qué fiesta más maravillosa. Esto me recuerda. La señora Kázkar está en el salón de baile. Hola, Jardín. ¿Qué tal, Jardín? Prácticamente vivo aquí. No debí irme anoche. Es un placer tenerte aquí. Mañana también cenarás con nosotros. Sí, gracias. Aquí es Three. ¿Dónde está Mary? En alguna parte, perdiéndose un canto con esos topencos ¿Vamos? ¿Qué tal, señora? Bien, gracias Es la esposa del crítico austríaco Parece que viene de alimentar a los pollos bajo la lluvia Señora Kingsley, le presento al señor Jardín Encantada ¿Ya conoces a Lucy Wilding? Me alegro de verla ¿Y la señora Bryson? Encantada Igualmente Y la mujer que ilumina el declive de mi vejez No exageres, Jardín Solo es nuestro tercer aniversario No eres tan mayor, viejo amigo ¿Entonces por qué detecto esa falta de tacto en viejo amigo? Creo que somos la imagen perfecta de la ley y la bestia A veces puedes ser una bestia, Jardín Mientras yo les siga divirtiendo Pero la serilidad es imperdonable Deja de decir tonterías, Jardín Eres el hombre más atractivo de esta sala y lo sabes Recuérdame que te diga, cariño Que... te adoro ¿Ha venido mucha gente? ¿Están todos aquí? Sí Es una mezcla de Park Avenue y Broadway Demuestra que soy liberal Vamos, sé sincera, Jardín Estás celebrando tu aniversario y buscando clientes para la galería al mismo tiempo Nunca mezclo los negocios con los sentimientos A menos que sean muy lucrativos Pero hay una exposición en la galería mañana Solo es una coincidencia que me costó mucho organizar Señora Kingsley, quizá tenga ese tarner para usted ¡El paisaje! ¡Oh, Jardín! ¡Es estupendo! Me emociona mucho Ya sabes lo que quiero decir ¿Me disculpen? Sí, señora Kingsley El goce del arte es el único éxtasis que queda en el mundo que no es ni inmoral ni ilegal ¿Recibiste mi Van Gogh? Sí, esta tarde Hubiera... Hubiera preferido dinero Pero si no tienes, no importa Siempre podré venderlo ¿Me das mis cartas, por favor? Por supuesto Estoy muy orgulloso de ti, cariño Todos estos hombres te desean No quiero que envejezcas jamás Permanecerás joven como una madonna Que vive, respira y sonríe Y me pertenece Mi querido Jardín ¿Residencia Cáscar? Sí, creo que está aquí ¿Me dices su nombre, por favor? Dígale que es el tipo de San Francisco Oye, ven aquí ¿Quieres una moneda? Sí Toma Y ahora cállate Hola Hola Hola, sí Sí, funcionó como me dijo Él tardó dos noches en verme Me llevó a su oficina Me zurró un poco Yo me hice el blandengue Sí, le dije el nombre Y cuando lo oyó Vaya si le dolió Le dolió en lo más hondo ¿Sí? Bien Eddie Haywood y su orquestra ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Este tipo de música me encanta Sí, está bien Ni siquiera estabas escuchando ¿En qué estás pensando, Brad? Quizá no trabajes para mí más tiempo He estado pensando en esa secretaria Daitiana Pues no te gustará Puede que no Esas faldas de hierba Ya te lo dije Pueden causar un incendio Y tú también Por favor, señor Galt Bailamos De acuerdo ¿Qué te ocurre, Brad? Tengo la sensación de que algo se me avecina Y no sé qué es ¿Soy yo? ¿Qué ocurrió con el tipo de anoche? ¿Don traje blanco? Le hice hablar Pero me dijo muy poco No estaría tan nervioso Solo por ti Sí, sí, lo estarías Conmigo es para toda la vida Recuerdos ¿Quieres contármelo? No Si eres lista, te irás ahora mismo Algo me dice que estoy en un apuro Va a ocurrir algo Y cuando ocurra, acabarás sola Y con mucha pena Vete ahora, Catherine Eres un mal vendedor, Brad Vuelvo enseguida Si eres lista, te habrás ido Hola, Rips Hola, Galt Iba a llamarle por la mañana ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Nada Solo quiero hablar Adelante Hay un abogado con una oficina Una secretaría Y un bufete que no existe El granuja se llama Jardín Me ha estado siguiendo Creo que quiere acabar lo que no ha terminado Creí que después de San Francisco Le dejaría en paz Lo hará Solo quiero que conozca No se arriesgue demasiado Me sigo ateniendo a los hilos Jardín no es alguien que se atenga a las reglas Sí Lo sé He decidido esperar No quiero que acabes solo y tirado en una esquina Además, me gustaría añadir que has despertado mi instinto maternal Quiero velar por ti Lo detestas, ¿verdad? ¿A quién? Al que contrató a traje blanco Me lo pone fácil Brad, ¿qué tiene contra ti? Nada Nadie lo tiene Y nadie lo tendrá Tú tampoco De acuerdo Pero recuerda que puedo conseguir todos los matones que quiera por 10 centavos Toma Cómprate dos docenas Preferiría comprarte en un mercadillo Me encantan las gancas Y hablando de gancas Si no encuentras medias de la talla 9 También sirve la 8 o la 10 No importa Tomaré nota de ello Vamos, terminemos el baile Pero nunca ¿Bueno? Gracias, Brad. Buenas noches. Buenas noches. ¿No puedo subir un momento? Tengo sed. Quiero un vaso de agua. Ya estás otra vez lanzando tus bolas. Está bien. ¿Está bien, amigo? Sí. Brad, ¿estás bien? ¿Te ha golpeado? No, solo ha sido un rasguño. Será mejor que descanses un momento. Anda, vamos a tomarnos un café, ¿eh? Vamos. Pasen, siéntense. ¿Quieren que les traiga algo? Señora Schwarz, un café, por favor. Muy bien, una buena taza de café. ¿Brat, ha sido un accidente? No lo sé. Está aún por ver. Oiga, señor. Yo vi ese coche. Recuerdo parte de la matrícula. ¿Cuál era? Dame un lápiz. Solo vi que empezaba por 6-3-N-9. Sí. ¿Es todo lo que viste? Sí. ¿Qué clase de coche era? No lo vi muy bien. Creo que era un Lincoln. Toma, chico. Vaya, gracias, señor. ¿Podrías encontrar esta matrícula? Conozco a un policía. Él lo comprobará y me llamará. ¿Qué crees que vas a demostrar, Brad? Quizá nada. Conozco a un tipo mañoso con los coches. Dicen que hay que serlo en San Francisco. Ya sabes, por esas cuestas tan inclinadas. ¿Eh? ¿Hay un teléfono por aquí? En la pared, atrás. Se está haciendo tarde. Tengo que ir a Scarsdale. ¿Scarsdale? ¿A estas horas? Por desgracia. Así es la vida de un coleccionista de arte. Llevo seis meses intentando conseguir uno de los paisajes de Turner. Y esta noche el dueño está en disposición de vender. Entre tú y yo tengo que comprarlo esta noche. Ya se lo he vendido a la señora Kingsley. Entonces no podrás discutir sobre el precio. Los que aman la belleza nunca discuten sobre el precio. No volveré mucho antes del amanecer. Cuánto detesto el amanecer. La hierba siempre parece que haya pasado toda la noche fuera. ¿Te llevo a alguna parte? No, gracias. Tengo mi coche. Buenas noches. Buenas noches. ¿A Scarsdale? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo llevará encontrar esa matrícula? Lo está investigando. Me llamará enseguida. Deja de mirarme de esa forma. ¿De qué forma? Como si fuera un tubo de ensayo. Mira, un tal jardín me tiene miedo. Mandó seguirme la otra noche. Creo que ha intentado matarme ahora y seguiré intentándolo. ¿Ya estás contenta? No, quiero saber por qué. Yo tenía una agencia privada en San Francisco. Yardín era mi socio. Era abogado y muy mujeriego. Ellas venían en manada. Él usaba su encanto y luego las chantajeaba a su manera. No lo averigüé hasta que un día lo sorprendí con dinero que era de la compañía. Me encaré con él y prometió devolverlo. Fuimos a su casa en Berlingame, donde tenía su caja fuerte. Por el camino me golpeó, me hizo beber whisky y me sentó detrás del volante. Suqué contra un camión y maté al conductor. Homicidio occidental. Dos años. Condena reducida por buen comportamiento. Yardín tenía preparada una cuartada. Sólida como el acero. No supe más de él hasta que anoche apareció traje blanco. Ya sabes por qué. Dime, ¿por qué no me lo dijiste antes? Para llevar la cabeza alta. Y no ser un pelelé. Esa no es la verdadera razón. Vamos, dilo. No eres tan duro, Brad. Solo crees que lo eres. Te he desenmascarado y lo sabes. ¿Diga? Sí. ¿Cuál es la dirección? Muy bien. Bien. Sí, gracias. 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 ¡Antoni! ¡Antoni! Cariño. Estás corriendo un gran riesgo. Él no volverá hasta dentro de unas horas. Además, ahora mismo me da igual. Me alegro, cariño. ¿Te sirvo una copa? Sí, por favor. Es tan extraño, Tony. Me ama. Me da todo lo que un hombre puede darle a una mujer. Pero sigue sin ser suficiente. No es suficiente, Tony. Lo sé, querida. Lo sé. Estás disgustada, cariño. ¿Por qué no te bebes eso? ¿Un cigarrillo? Tony, lo he intentado. Me equivoqué. He intentado seguir con él. Pero me paso la vida escuchando cómo se agrietan sus cuadros. Quiero que me lleves contigo. Te lo suplico, Tony, por favor. Mira, Mary. Hardy puede mantenerte, pero no te hace feliz. Yo te quiero, pero no tengo dinero. Tony, cariño, ¿eso qué más da? Ya me has prestado dinero antes, ¿verdad? ¿Crees que quiero ir por la vida como si fuera tu perrito faldero? Pero, cariño, tenemos mis joyas. Son tuyas. Te las quedarás para cuidar de mí. Querida, quería que dijeras eso, pero... Nada de peros. Solo dime cuándo nos vamos. Tiene que ser pronto. Mañana, quizá. Tengo que ocuparme de algo primero. Ya te avisaré. Tengo que ocuparme de algo primero. Hola, Tony. Hola, Brad. ¿Sigue satisfaciendo al bello sexo? Quieto, Tony. ¿A qué has venido aquí? Solo vengo a darte un mensaje de mi parte. Déjame en paz. No tengas a alguien siguiéndome. Deja de jugar conmigo de una vez. No sé de qué estás hablando. Te lo explicaré en dos palabras, como mi condena por dos años por homicidio accidental. No dejé de recordar tu cara bonita, Jardín, durante todo el tiempo que estuve en la cárcel. Si no eres listo, no solo perderás esa cara. No te quedará ni rastro de ella. No he contratado a nadie. Y no ando detrás de ti. Ni siquiera sabía que habías salido. Te lo digo sinceramente. Tú, sincero, venderías a tu propia madre por dos centavos. Operadora, llame a la policía, por favor. ¡Suscríbete al canal! Me gusta tu lápiz de labios, seas quien seas, pero lo estás desperdiciando con el tipo equivocado. Cariño, ¿quién era? Nadie que conozcas. He llamado a la policía. ¿Qué? He llamado a la policía. Llegarán enseguida. ¿No ves que te van a encontrar aquí? Vamos, sal por detrás, por la cocina. ¿Ocurre algo, señor? Nada, agente. ¿En qué puedo ayudarle? Recibimos una llamada de aquí. Esto es absurdo. Yo estaba solo, leyendo. Llamó a una mujer. ¿Usted lee cosas peliagudas? ¿Quién es el tipo? ¿Su esposo? No. Mire, olvídese de esa mujer. ¿Quién es el tipo? Tenemos que escribir un informe. Si no habla aquí, le llevaremos a la comisaría. Agente, no podríamos... ¿Cómo se llama? Se llama Galt. Bradford. Galt. Galt. Bradford. Pelea. Apartamento 204. Olvidaste tu sombrero. Ah, gracias. ¿Estás bien? Perfectamente. Tienes la chaqueta rota. Deberías ver al otro. ¿Puedo subir? Desde luego. ¿Y bien? ¿Qué ocurrió? Hablamos. Una cosa llevó a la otra y le solté un derechazo. Después de eso, dejó de hablar. ¿Y qué has conseguido con eso? Nada. Pero me siento mucho mejor. Ven aquí, donde debes estar. Ah, no, gracias. Si tan bien te sientes, creo que me iré a casa. ¿Qué hay de ese instinto maternal del que hablabas? Desaparece después de ponerse el sol. Coses muy bien. ¿Tienes más talentos? Sé cocinar. Exposición en la Galería de Arte Cazcart. Maestros antiguos y modernos. El martes 9 de abril, de 3 a 6 de la tarde. ¿No te parece divino? Miradlo. Cada vez me gusta más. Ni que fuese una especie de hongo. No te vayas, no te vayas, Hardy. Prometiste mostrarme el de Rafael. Ese del que llevo años oyendo hablar. Oh, Hardy, tengo que verlo. Llegó esta misma mañana. Está abajo. ¿Me acompañan, señoras? Por supuesto, Hardy. Me gustaría verlo. Bajaremos a ver el cuadro de Rafael. ¿Quieres venir? Sí. Nunca he estado. Señora Kinsey. ¿No es emocionante? Sí. Gracias. 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 Es el retrato que esa familia italiana se negaba a vender, ¿verdad? Sí. Lo vi hace muchos años y me pareció precioso. Al no poder comprarlo, me obsesioné con la idea de conseguirlo. Muy típico de ti, Hardy. Solo es la pasión de un verdadero coleccionista. Los demás miembros de la familia Peruccini querían venderlo, pero el conde rechazaba todas las ofertas. Sabía que no podía comprarlo mientras siguiera vivo, así que afortunadamente decidió morirse. Y lo conseguí. Pero si es Mary. El parecido no es casualidad. ¿Quieres decir que lo retocaron? Claro que no. Lo encontré mucho antes de conocer a Mary. Y lo penaré. Cuando por fin la conocí, fue como si siempre la hubiera conocido. Y la hubiera deseado. ¡Oh, qué romántico! Si quiere tomárselo de esa forma, quizá. Hardy odia la sensiblería. Aquí no hay luz. ¿Por qué no lo llevamos arriba? Lo quiero barnizar de nuevo y también quiero cambiar el marco. ¿Nos vamos? Ojalá pudiéramos llevarlo arriba. Tony. ¿Podemos irnos esta noche? ¿Podemos? Sí, mi amor. Nos esperan en la casa de la señora Kingsley. Inventaré alguna excusa y te veré en tu apartamento. De acuerdo. Que McDonald's cierre el sótano. Sí, señor Katger. ¿Nadie le ha visto entrar? Entré por la puerta lateral, como me ordenó. Y nunca le había visto en mi vida. Bien. Ahora dígame qué ocurrió. No funcionó. Fue una completa chapuza. ¿Una qué? Un fracaso. Bueno, siga. Ese tipo Gal fue al apartamento de jardín anoche y le dio un par de bofetadas. Eso es todo. Alguien llamó a la policía, pero Gal escapó antes de que llegaran. ¿A qué hora ocurrió eso? A la una. Yo estaba por fuera. Mire, si quiere mi opinión, creo que pierde el tiempo. Ese Gal es un tipo listo. No se dejará engañarse, lo aseguro. Y si no puede provocarlo para que mate a Jardín, deje que yo me encargue. Puedo matarlo de forma limpia y segura. Llámelo por teléfono. ¿A quién? A Galt. Y deje de tirar ceniza en mi alfombra. Es auténtica de Kashan. ¿Diga? ¿Sí? Un momento, por favor. Y poco después de regresar, volvió a dejarla. Quiero que vuelva. Él me necesita. Mi trabajo concluyó cuando encontré a su esposo. Que se quede es cosa suya. Sí, pero... El hombre del traje blanco está al teléfono. ¿Sí? Hola, Gal. ¿Tienes dinero? Quizá. ¿Qué quieres venderme? Te voy a vender a Jardín. No le gusta pagar y no quiere perder el tiempo. ¿Quieres saber qué trama, no? Dígale que necesita 200 dólares para irse de la ciudad. Necesito dos de 100 para irme. ¿Dónde? ¿En tu oficina? No, 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 no. No, no, es peligroso. Ven a mi apartamento. 504 calle Oeste, 52. Apartamento 307. A las siete y media. ¿Esta noche? Sí. Bien. De acuerdo, te llamaré si no puedo ir. Adiós. Bien, está hecha. Sí, pero ¿cómo hará para que Jardín pique? Después de lo ocurrido anoche, ¿no irá a hacerle una visita a Gal para que le suelten más sopapos? Estará ahí. ¿Por qué no iba a estar? Es uno de mis mejores amigos. Yo confiaba en él. Ahora, él confiará en mí. Pero ¿cómo voy a quedarme sentada en el cine mientras tú...? Mira, cariño. Dura una hora, son las siete. Volveré a las ocho. Pero quiero ir contigo. Conozco a ese tipo. No hablará si hay alguien delante. Uno, por favor. Jamás creí que tendría que suplicarte que me llevaras a tu apartamento. ¿Y has estado ahí? Te avisaré cuando necesite que cosas o cocines. Es otro de tus talentos, ¿no? Recuerden, si su número es el elegido y por alguna razón no desea competir, el premio pasará a otra persona. Vamos a ver número 836. ¿Dónde está, dónde está? Ahí está. Vamos, un aplauso para él. Le doy mi enhorabuena. Y ahora... Le doy mi enhorabuena. 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 ¿Brat? 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 Vete. ¿Por qué no regresaste a buscarme? ¿Qué ocurre? Nada. Te veré luego en tu apartamento. ¿Brat? Voy a quedarme aquí hasta que abras la puerta. ¿Qué pasa? Te presento a Jardín. ¿Brat? No me atosigues, no tengo respuestas. Pero la policía las averiguará. Han colocado las pruebas para incriminarme. ¿Brat, no pueden? Apostaría mi cabeza. Debes llamar a la policía y decírselo. ¿Qué voy a decirles? ¿Que regresé a casa y alguien me dejó inconsciente con Ether? ¿Y al despertar me vi a Jardín con la cabeza machacada? ¿Y a mí con un atizador en la mano? ¿Se reirían mientras me atan a la silla eléctrica? Pero Brad no puede solucionar todo esto solo. No vengas con la cantinela de la justicia. La policía seguía por pruebas. Y las pruebas que hay aquí son falsas. Ahora vete de aquí y déjame idear un plan. Bueno, no quería decir eso. Solo quiero ayudar. Sí, gracias, pero no puedes. Ahora márchate, ¿quieres? Necesito tiempo para buscarle sentido a esto. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. No, no, no. He guardado el atizador. Quiero ayudarte, Brad. No puedo dejarte. Si fracaso estarás involucrada. Si fracasamos, me da igual, Brad. Lo que te hagan a ti me lo harán a mí. No voy a deshacerme de ti. Te necesito. Brad, escucha, parecerá una tontería, pero creo que el hombre del traje blanco quería que le vieras aquella primera noche. Claro que sí. Nadie en sus cabales lleva un traje blanco cuando está siguiendo a alguien. ¿Por qué casi me atropelló ese coche? Yardín no quería matarme. Debí saberlo hace tiempo. Pero hay alguien que sí. Alguien que sabía lo mío con Yardín en San Francisco. Y quería que yo creyera que Yardín andaba atrás de mí. ¿Pero quién, Brad? ¿Quién? No lo sé. No tengo una sola pista. Quizás sea algo que hayas olvidado, algo que tengas guardado en la memoria. No, estoy totalmente limpio. Ni deudas, ni maridos enfadados, ni chantajes. Nada. La gente no va por ahí incriminando a los demás por gusto, ¿verdad? Lo sé, no tiene sentido. ¿Qué quieres que haga? Dime. No tiene sentido, pero... ¿Qué? Puede que si encuentro traje blanco lo averigüe. ¿Dónde está la cartera que te di? En mi apartamento. Anda, vámonos. ¿Y qué pasa con él? Solo limpian una vez por semana. Y nunca limpian debajo de la cama. Eso me dará ventaja. Ve abajo y pregúntale al portero dónde estoy. Dile que has llamado al timbre, pero no respondo. Luego ve a tu apartamento. Nos vemos ahí. De acuerdo. ¿Quién es? Soy yo. Hay licor en ese mueble. Gracias. Aquí está. Fred Foss, 328 de la calle 23 este. Creo que hemos dado en el blanco. ¿Cómo sabes que es traje blanco? Mi pulgar, nena. Me lo dice el pulgar. Anda, vámonos. Fred Foss, ¿vive aquí? Sí, en la planta baja, atrás del todo. En ese lado. Gracias. 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 ¿Qué quiere de mí? Yo no he hecho nada. ¿Es esta su cartera? Sí, es mi cartera. La había perdido en el metro. Gracias. Gracias. ¿Usted es Fred Foss? Claro que soy Fred Foss. Pregunte a los vecinos. Mis cinco dólares. No están aquí, señor. Está bien, de acuerdo. Cinco dólares. No quiero sus cinco dólares. Gracias. 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 Adiós a mi última pista. Me siento muerto por dentro. Estoy acorralado en un rincón oscuro. Y no sé a quién me está golpeando. Diga. Muy bien Contacte conmigo mañana en el mismo lugar y a la misma hora ¿Quién es? Soy yo, cariño Un momento Pasa Son más de las nueve Nos esperan en casa de la señora Kingsley a las diez Perdona, no puedo ir, Hardy Me duele mucho la cabeza De acuerdo Cuanto lo siento, querida Discúlpame, voy a acostarme ¿Por qué no vas tú sin mí? Eso ni se me ocurriría La señora Kingsley estará muy disgustada No se disgusta tan fácilmente Además estaba citado con Tony Tenía que discutir con él una cuestión un tanto delicada ¿Entonces no será mejor que vayas? Eso puede esperar Prefiero quedarme aquí contigo ¿No es importante? No Es un problema que está capacitado para solucionar solo Un hombre con su vasta experiencia legal En todos sus aspectos escabrosos Parece algo misterioso ¿De qué se trata? El cliché más viejo del mundo Uno de mis amigos Se engañó a sí mismo pensando que su matrimonio era perfecto Descubrió recientemente que hay otro hombre Bueno, Tony no lleva casos de divorcio, ¿verdad? El esposo no quiere un divorcio ¿Quiere que ella vuelva? Sí Y al igual que los anuncios de objetos perdidos Ofrece una recompensa por su devolución El otro hombre aceptará el dinero y se irá sin más Cuando un hombre pobre que no ha sido dotado con ninguna virtud apreciable Sucumbe a los encantos de la esposa de un hombre rico Hay que suponer que su interés Es más pecuniario que pasional ¿Pero cómo pudo gustarle un hombre así? Por ejemplo Tony Nunca imaginé que le interesaría Lucy Wilding Pero así es Eso no es verdad Siempre la ha detestado De una forma un tanto íntima me temo No puede ser Ella es muy vieja para él El amor no es del dominio exclusivo de los adolescentes, querida Es un mar que aflige a gente de todas las edades Como mi amor por ti, por ejemplo Mi amor por ti es la única enfermedad que he contraído desde las enfermedades habituales de la infancia Y es Es incurable ¿Quién es? El lechero, señorita Stewart 85 centavos, por favor Buenos días Buenos días Gracias Buenos días Nada Quizá debería contratar a un agente de prensa ¿Qué hora es? La siete Si supiera quién anda atrás de mí no sería tan horrible Pero cómo puedes defenderte si no sabes quién es tu enemigo Han ganado desde el principio Tonterías, te conozco, Brad No dejarás que se salgan con la suya No estés tan segura Ha funcionado antes Incriminarme es pan comido para ellos De acuerdo Bien, vamos a sentarnos y compadecernos de ti Construyamos un muro de las lamentaciones Está bien Pero tampoco me vengas con la cantinela de que todo va a salir bien Yo no hago milagros Si la señora de la limpieza encuentra el cuerpo bajo la cama, soy hombre muerto Toma, bebe esto Mírame Soy fuerte Tengo nervios de acero No te preocupes, Brad La mancha saldrá La mancha La tinta, la tinta Le manché el traje blanco con tinta ¿Y qué? Habrá tenido que limpiarlo La tintorería tendrá su dirección Bueno, esta es una ciudad bastante sucia Hay tintorerías en todas las esquinas Sí, pero no limpian la ropa ahí ¿Dónde está el periódico? Ahí Envían toda la ropa a las grandes fábricas de lavado en seco No puede haber muchas ¿Y si no llevó el traje a limpiar? No iría por la ciudad con un traje manchado de tinta Da mala impresión Es una lista bastante larga Que cada uno coja una mitad Es un poco pronto para los trajes Así que lo encontraremos si lo tenemos Si lo encuentra le daré cinco dólares Muévase Nos llegaron varios trajes blancos Pero ninguno con tinta Lavandería y tintorería Lavandería y tintorería La tintorería líder de Estados Unidos Limpieza en seco sigue Tintorería y wall De acuerdo No hay trajes blancos Lo siento No hay trajes blancos Estos son los contratos y esta es su cita con el dentista. ¿Galería Cascar? Sí. El señor Smith, de San Francisco. Ah, sí. Puede irse. Sí. Oiga, los periódicos no dicen nada. Ya le dije que me encargué de ello y ya está hecho. ¿Qué puedo hacer si aún no han visto el paquete? A mí me parece muy extraño. ¿Seguro que no salió nada mal? ¿Qué quiere, que ponga un anuncio? Escúcheme bien. Será mejor que zangemos esta cuestión hoy o iré a la galería de arte. Y entraré por la puerta principal. Óigame, amigo. Tengo cita con el dentista a las tres en el edificio Grand. Vaya allí. Un momento. Edificio Grand. Planta treinta y una. A las tres en punto. De acuerdo. ¿Qué hora es? Las dos menos cuarto. Hay un incendio en el almacén. ¿Diga? Sí. No, rayado no. Un traje blanco de lino. Sí. Gracias. Hola, Galt. Ha olvidado la promesa que hizo, ¿verdad? Creía que iba a dejar en paz a Jardín. No he hecho nada, Reeves. Lo digo en serio. Claro, claro. Le creo. De todas formas, no ha presentado cargos. No le culpo por darle una zurra, pero entrar por la fuerza a romper sus muebles, tendrá que tomar cartas en el asunto si no le deja en paz. Solo quería que lo supiera. Gracias. Ten. ¿Diga? Así es. Sí, es ese traje. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le dio? Un momento. Sí, ya está. ¿Cuál es la dirección? Oh, gracias, señor. Le enviaré 10 dólares. No, 20. Le hemos encontrado. Perfecto. ¿Marta? ¿Dónde está Marta? ¿Qué? ¿Dónde está Marta? Ya no trabaja aquí. Se fue ayer. Pues me alegra. Sí, señora. Sí, señora. Hola. Hola. ¿Vive aquí un tal Stopper? Es un hombre corpulento. Se marchó hace media hora con sus maletas. ¿A dónde fue? ¿Es policía? No, por favor, ¿a dónde fue? Es importante. Yo lo sé. ¿Lo sabes? Dime, ¿a dónde fue? No le haga caso, ella no sabe nada. Sí que lo sé. Sí que lo sé. Le oí hablar por teléfono. Pues díselo. ¿Quieres una moneda? Toma, ¿a dónde fue? Fue a un edificio. ¿A cuál? Se llama igual que el presidente, el que tiene barba. ¿El edificio Lincoln? Ah, ah. ¿El edificio Grant? Ajá, estaba enfermo. ¿De veras? Sí, y dijo que iba a la galería de Artea por su cáscara sagrada. ¿Venden cáscara sagrada en una galería? No lo sé, cielo. Toma. 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 Bueno, estamos solos. No entiendo por qué no han publicado nada en los periódicos. ¿Seguro que nada salió mal? Cuando hago un trabajo, lo hago bien. Aún no lo han encontrado. He venido directamente desde el banco. No he tenido la oportunidad de contarlo. No. 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 Lester V. Foster, dentista. ¡No hay mundo fuera! ¡Échense para atrás! ¡No se detenga, taxista! ¡Vamos, salgan de aquí! ¡Siga adelante! ¡Vamos, adelante, sigan! ¡Pasa atrás, por favor! ¡Échense para atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo el mundo atrás! ¡Atrás, amigo! ¡Échense para atrás! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Échense para atrás! ¡Vamos, muevan esos coches! Me dijo, llévame al edificio gran. Parecía estar bien. Me pidió que lo esperara. ¿Cómo podía saber yo que iba a saltar? Cayó disparado de ahí arriba toda velocidad. Aún tengo sus maletas en el taxi. Sabe, nunca he visto que alguno rebote en el suelo. ¡Oiga! ¡Vuelva aquí! ¡Me ha robado mi taxi! ¡Vuelva aquí! En caso de problemas, acude al garaje central, primera avenida con la calle 60. ¡Vuelva aquí! 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 Di adiós al caso. Ni una tarjeta, ni una carta, nada. He huido de la policía para conseguir esto y nuestra pista muere en una acera de la quinta avenida. Ni siquiera lo identificarán. Sigue intentándolo ya, tendrás suerte. Escucha, la tintorería encontró el traje. Me dio el nombre y la dirección de Stopper. La niña me dijo que fue al edificio Grand. ¿Cómo puedo tener más suerte? Quizás sea un estúpido, pero sé cuándo me han derrotado. A mí no me han derrotado. Nadie te ha pedido tu opinión. Es imposible. No puedo hacer nada. Sí que puedes. Usa la cabeza. ¡Piensa! Por ejemplo, ¿qué más te dijo esa niña? Nada. Nada que tuviera sentido. ¿Qué te dijo? Stopper iba por su cáscara sagrada a la galería. Encuéntrale sentido a eso. Cáscara en la galería. Cáscara. En una galería no ventan cáscaras. Quizás estaba enfermo y cual edificio Grand, pero a un médico. Pratt. Hay una galería de arte. La he visto en el periódico. Está en la quinta avenida. Aquí está. Galería de arte Cátcart. Galería de arte Cátcart. Galería de arte Cátcart. ¿Por qué irías Stopper a una galería de arte? No lo sé, pero por eso mismo no iría, a menos que tuviera que ver. Sí, tienes razón. Bueno, recuerdo que en el apartamento de Jardín había un cuadro recién comprado. Es Rich. Guárdate todo esto, de prisa. Yo bajaré por detrás. Tú quédate aquí. Nos veremos en tu apartamento. ¿Dónde estarás? Aprendiendo en la galería, Cátcart. No quiero morir siendo un ignorante. ¿Dónde está Galt? No está aquí, teniente. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Dígale adiós. Va a ir a la silla eléctrica. Dígale adiós. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera echar un vistazo Bueno, ya vamos a cerrar, pero si puedo ayudarle en algo Sí, puede, deme una visita guiada Hábleme de los cuadros, quisiera hacerle algunas preguntas Estoy a su servicio ¿Ha venido hoy el señor Pagacelli? ¿El crítico de arte holandés? Creo que no lo conozco Es un tipo corpulento, con la nariz rota Lleva un traje blanco, aunque aún no es verano ¿Entonces no lo ha visto? No, estoy segura de que no Quizá le interese algo como esto Ajá, creo que no Parece como si la hubieran cebado Asesinado el abogado Anthony Jardín El cuerpo fue descubierto por la limpiadora en el apartamento de su ex socio Adelante ¿Debo cerrar el sótano, señor Kazkar? ¿Ya se han ido todos? Solo queda un cliente, la señorita Dennis está con él Váyase, yo cerraré el sótano Quiero guardar algo Buenas noches Buenas noches Es una de las mejores esculturas de Donatello ¿Cuánto cuesta? 40.000 dólares Envuélvala ¿Va a comprarla? ¿Cuánto cuesta el pedestal? Solo es uno de nuestros pedestales ordinarios Lo sé, pero lo quiero ¿Quién es el dueño de la galería? El señor Jardín Kazkar ¿Está aquí? Creo que sí Sé que una compra tan pequeña no me da derecho a un tratamiento especial Pero me gustaría verle Por supuesto ¿Quiere seguirme, por favor? Disculpe, el señor Kazkar debe de estar en el sótano Póngase cómodo Muy bien, gracias Le diré que está aquí y vendrá en serio No hay prisa Señor Kazkar Sí Hay un caballero que desea comprar la estatua de Donatello Quiere el pedestal también Eso puede arreglarse Quiere llevársela con él Me ha pedido que la envuelva ¿Envolverla? ¿La de Donatello? Sí, señor Yo mismo le atenderé Puede irse, señorita Denise Buenas noches Buenas noches El señor Kazkar vendrá enseguida Gracias ¿Quiere un poco de vino de cereja? No, gracias No bebo Entonces, buenas noches Buenas noches Cariño, yo... Oh, disculpe Creí que mi esposo estaba aquí ¿La señora Kazkar? Sí Su esposo ha bajado al sátano Subirá enseguida Gracias 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 Gracias. Gracias. ¡Oh, no! De eso mismo he venido a hablarle a su esposo. ¡Hardy! ¡Fue Hardy! ¿Cómo se atreve a tocarla? ¡Quítale las manos de encima! Kaskar, ¿verdad? Por fin muestra su rostro. Ahora veo lo rastrero que es usted. Es extraño, señor Galt. Verlo aquí me obliga a cambiar la mala opinión que tenía de usted. Ha mejorado. Bien. ¿Nos vamos? Prefiero la intimidad. ¿Para qué? Para una conversación. Por las escaleras. ¿Ha venido a verme, señor Galt? Por la estatua de Donatello, ¿no? En realidad me interesa una pieza de arte moderno. Algo que está tan rígido como una estatua. Lo acabaron ayer por la tarde. Creo que debería estar en su colección. Es un jardín. Tonterías. No pierdo el tiempo con algo de tan poco valor como un jardín. No, lo hizo mal. ¿De veras? Aunque lo encontraron en su apartamento. Se lo entregaron al coleccionista equivocado. ¿Seguro que no es suyo? Segurísimo. Porque este jardín le pertenece a usted. Usted encargó la obra. ¿Ah, sí, señor Galt? Alguien tuvo que pagar a ese matón para eliminarlo. ¿O es que nunca le pagó? No, quizá lo empujó por la ventana al vacío para darle lo que se merecía. Señor Galt, su imaginación está empezando a aburrirme. ¡Entre ahí! Escúcheme, Katkar. No se saldrá con la suya. ¿Ah, no? Usted es un criminal. Y la he capturado. ¿Y qué hay de su esposa? ¿Sabe que usted mató a su novio? ¿Cree que mantendrá la boca cerrada? Lo que mi esposa piense no es asunto suyo. No la meta en esto. El cuerpo de jardín fue hallado en su apartamento. ¡Y fin del asunto! Nada de eso. Gracias a usted todo apunta a mí. Pero cuando la policía termine de escarbar, descubrirán que usted tenía un móvil aún mejor. Es la única cosa sensata que ha dicho hasta ahora. Sin duda, si nos juzgan, nuestros móviles respectivos harán que el juicio sea muy interesante. ¿Quién sabe? Quizá tenga la distinción de llegar al Tribunal Supremo. Pero desgraciadamente, señor Galt, usted no estará vivo para huir el veredicto. Y ahora, ¡entra ahí! ¡Eso! Oye, Mac ¿Crees que alguna persona en sus cabales Compraría una porquería como esta? Claro que sí, esto es arte Gracias, Rips Buenas noches, Rips Buenas noches, Galt Nos vemos mañana a primera hora ¿Qué tal un poco más tarde? Tenemos una cita por la mañana En el ayuntamiento Aún no me lo ha pedido Pero le dije que conmigo es para toda la vida Ahí lo tienes, Rips Tendremos que vernos por la tarde Está bien, de acuerdo Y felicidades Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Rips